dime don calanchoe que sustento científico tienes con eso que dijiste del agua como por medio del agua puedes aumentar tu nivel intelectual tu IQ por medio del agua te dije en un vídeo previo que tú puedes poner el agua lo vas a poner la vas a poner cerca de tu celular cerca de la computadora de la bocina donde vas a poner una música que es de Mozart si la sonata para dos pianos en re menor kk 448 si esta te va a ayudar cuando tú le escuchas tú lo puedes escuchar todos los días en la mañana a tus hijos tú que estudias tú que quieres tener un mejor nivel intelectual si la escuchas todos los días va a mejorar pero cómo podemos llevar esta música a nuestra agua dos terceras partes de tu cuerpo es agua sí entonces cuál es la explicación científica sí el doctor Masaru Emoto en su libro los mensajes del agua nos habla de que hay música que es que va a lograr armonizar tu cuerpo y hay música que te va a llevar a la desarmonía vamos a ver aquí tenemos a Mozart si nada más que este él lo refiere la sinfonía 40 de Mozart si un cristal un cristal armónico si te invito a ver los otros vídeos donde el doctor Emoto donde explica esto y en esta ocasión y aquí vemos heavy metal una música que puede ser desarmónica si que no te va a ayudar a aumentar tu nivel intelectual el doctor Emoto lo dice pero principalmente esto lo dicen los neuro neurofisiólogos no lo digo yo hay estudios científicos donde dicen que si tú escuchas esta sonata para dos pianos K448 si búscala si va a mejorar tu nivel intelectual yo desde que lo supe le dije a mis hijos que están estudiando en la universidad en una universidad escúchenla todos los días no pierde nada si solamente van a invertir escasos 24 minutos diariamente en escuchar puede estar escuchando mientras haciendo sus tareas puede estarlo escuchando mientras estás haciendo estás bañando o no sé otras actividades estás escuchando esto y te va a ayudar te voy a hablar de otras plan de otros plan de otras músicas de otras melodías que van a ayudarte a mejorar tu vida porque es tremenda si la musicoterapia es poderosísima entonces hay estudios científicos te invito a que a tu agua le puedes hablar también y aparte le pones la música y vas a lograr cosas grandes me dicen don calanchoe pero mi nombre es ramón gallardo y yo soy un divulgador de la salud natural y quiero desearte oro y miel para ti tu familia siempre